Vamos a gozar con este ritmo nuevo que no se sabe como es El chachachá, el americano, se entiende nada Vamos a gozar, llorar y se quede Mi mamita le gusta bailar en chachachá Mi mamita le gusta bailar en chachachá La cosa que ama a mi mamita le gusta bailar en chachachá Vaya mami, goza todo de la cintura Con ese menudo caballero que locura A mi mamita le gusta bailar en chachachá Una mujer que no va tan intensiva Dile que se vende a la gente por el esquina Con su vida, con su vida, con su vida El día que fue el de que fue la monjomada Una vez que fue una fiesta llamada Con una boca de los pasados caminados Con una boca de los pasados caminados Con una boca de los pasados caminados A mi mamita le gusta bailar en chachachá ¡Gracias!